luego desde el sector de la derecha se hacen una serie de otras críticas a este proyecto y me quiero hacer un poco cargo de eso más que las de la izquierda porque también en la mañana escuchaba al Rojo Edwards en Tele13 Radio en que en algunas cosas me pareció francamente delirante y en otras cosas me pareció que estaba más desinformado que otra cosa ¿en qué cosas me parece más bien delirante cuando se refiere y creo que algunos otros le ponen otro nombre a cómo nosotros aterrizamos los tratados internacionales de derechos humanos en el texto constitucional y la verdad es que como lo aterrizamos no es muy distinto a cómo está aterrizado actualmente en la constitución y lo que se dice básicamente en ese artículo es que las normas de derecho interno tienen que interpretarse conforme a la constitución la constitución es el paraguas contra el cual se miden las normas de derecho interno lo que incluye los tratados internacionales ratificados y vigentes que Chile ha suscrito que pasan a ser normas de derecho interno ¿contra qué se contrastan? primero contra la constitución esa es la vara y lo único que estamos diciendo es que además obviamente tanto el legislador como las autoridades públicas nosotros también tenemos que considerar los tratados internacionales que tratan de derechos humanos pero lo que se considera es el tratado es decir, es el texto suscrito y vigente por Chile y lo que decimos explícitamente sin hacernos los locos con que eso existe pero poniéndolo dentro del nicho que corresponde es que sabemos que existen instrumentos que auxilian que colaboran con los jueces con el Estado y con cualquier otra autoridad que pueda tener facultades interpretativas ¿no es cierto? sabemos que existen esos otros instrumentos muchos de los cuales están constituidos por ejemplo por el soft law o por declaraciones pero le damos expresamente un carácter no vinculante a esos instrumentos que era todo lo contrario de lo que la izquierda quería la izquierda quería que nosotros reconociéramos esos instrumentos en la constitución diría yo que algunos de ellos como Antonia Rivas quería que derechamente los pusiéramos con cierto rango además no solamente el tratado sino que todos esos documentos que auxilian por así decirlo la interpretación pero además le bajamos varios cambios a redacciones que estaban originalmente en el texto propuesto o que la izquierda proponía en enmienda entonces cuando se dice que nosotros aquí hemos abierto la puerta a que se nos cuele todo el derecho internacional que no consta en tratados sino que más bien en el soft law no hemos abierto la puerta a nada más bien al revés estamos declarando expresamente que esos instrumentos no son vinculantes entonces a mí me llama profundamente la atención que en un texto que se parece mucho a la constitución vigente donde además decimos expresamente que no son vinculantes se sigue insistiendo en esta lógica de que nosotros estamos inyectándole una fuerte incertidumbre a nuestro sistema jurídico porque hemos incorporado todo aquello a la constitución y con rango constitucional cuestión que no no estamos haciendo de hecho es más en el capítulo del congreso cuando viene toda la parte de formación de la ley se dice directamente que los tratados internacionales van a tener el rango que tengan que tener conforme lo decía el congreso de acuerdo a la materia ¿qué es lo que ocurre hoy día en realidad? ¿podríamos haber sido más explícitos? sí, podríamos haber dicho mira hay ciertos tratados que van a tener rango constitucional pero para eso teníamos que enumerar los tratados como lo hace Argentina u otras jurisdicciones pero no tuvimos acuerdo con la izquierda para enumerar esos tratados nosotros llegábamos con listas de 15 tratados y llegaban con listas de 60 tratados entonces al final dijimos es que esto es una mala fórmula bueno no vamos a poner de acuerdo en los tratados y no queremos darle rango constitucional en general a todos los tratados entonces salgamos de ahí salgamos de esa fórmula tampoco existió el quórum para lo que quería ser del partido republicano que a mí tampoco me parecía una mala fórmula para ser honesta es una fórmula que ocurre en otros países europeos donde se les da rango supralegal pero infraconstitucional pero tampoco hubo el quórum para acompañar esa disposición por parte de algunos miembros de Chile vamos aquí el partido republicano tenía poder de veto sí pero no pasaba solo las normas tampoco nos necesitaba a nosotros por así decirlo entonces a mí esa crítica me parece absurda me parece que se aleja del texto que estamos proponiendo sí creo que hay cosas que él levanta que que me parecen más razonables de mirar se levanta otra crítica que se dice mire aquí y esta es una cosa donde es curioso pero la derecha y la izquierda como que conversan en la crítica pero con distintas aristas se dice oiga aquí se va a poder limitar o restringir los derechos ¿ya? es verdad la constitución reconoce que los derechos pueden ser limitados o restringidos pero reconocemos y por primera vez lo hacemos digo por primera vez con algo de propaganda porque en realidad la constitución vigente también lo hace pero lo dice a propósito de que no se puede afectar la esencia de los derechos y dice que si tú vas a afectar un derecho lo tienes que hacer por ley pero ahora somos más explícitos en eso y decimos y lo enumeramos dentro de las cosas que son materias de ley son materias de ley las limitaciones o restricciones de los derechos lo que queremos hacer con eso es excluir que por la vía reglamentaria tú puedas limitar o restringir los derechos de las personas los derechos fundamentales y otra norma que está en el capítulo digamos iniciales de los derechos donde se dice que solo una ley puede limitar o restringir los derechos ¿quiere decir eso para hacerme cargo del argumento de la izquierda que un derecho una vez ya regulado por la ley limitado o restringido por la ley no pueda continuar siendo desarrollado en la potestad reglamentaria por supuesto que no por supuesto que no cuando yo escucho a los Gabrieles Osorio o el otro día una columna de Soleal Vear donde se plantea que esto es muy limitante para la administración y que la administración ya no va a poder por ejemplo dictar normas de emisiones de contaminantes o que no va a poder decretar la restricción vehicular porque esas son las cosas que dicen porque las limitaciones de los derechos estarían en un reglamento y esto estaría prohibido por la constitución lo que pasa es que esos reglamentos hoy día digamos también son reglamentos de ejecución de la ley o sea la base está en el texto legislativo ya sea en la ley de medio ambiente o en leyes que se han ido dictando colgadas de la ley de medio ambiente en el caso ambiental lo mismo ocurre en el caso de educación ¿ya? entonces cuando se dice que la administración va a quedar atada de mano no, no va a quedar atada de mano pero lo que sí estamos siendo muy explícitos y que la verdad es que es como de sentido común es que lo que se haga por la vía de la potestad reglamentaria de implementación que se llama ahora de ejecución tiene que tener un colorario primero en la legislación que autorice a la autoridad respectiva que tiene facultades normativas a proceder dentro del marco que le da la ley que a su vez tiene que respetar el marco constitucional vigente se ha dicho también que la administración porque pusimos ahora unos derechos de las personas de cara a la administración del Estado en el fondo de cara al derecho administrativo sancionador básicamente y le dimos los derechos obviamente del debido proceso y también pusimos ciertos principios que hoy día de alguna manera inspiran el derecho penal o la aplicación del derecho penal al derecho administrativo sancionador y al final lo que ocurre es que tanto el derecho penal como el administrativo sancionador son parte de lo que se conoce como el yus puniendi del Estado cuelgan de la misma como rama del árbol del mismo tronco y ese yus puniendi de sancionador está inspirado en principios que son comunes o similares lo que pasa es que en el derecho administrativo algunos de esos principios merecen ciertos matices pero son matices no es que no esté inspirado en el principio sino que el principio se matiza en el derecho administrativo sancionador y eso ocurre por ejemplo con ciertas sanciones que están establecidas en la ley pero que después a la autoridad administrativa se le da un rango yo por ejemplo pertenezco al Consejo para la Transparencia y en el Consejo para la Transparencia nosotros en la ley tenemos la posibilidad de iniciar lo que se llaman como sumarios cuando los órganos de la administración del Estado no cumplen con nuestras decisiones de amparo alguien pidió cierta información pública se la negaron llega al Consejo el Consejo resuelve que sí que tiene que tener derecho de acceso y resulta que la persona vuelve al órgano con la sentencia nuestra y el órgano no le entrega la información nosotros ahí una de las posibilidades que tenemos para que se cumpla más allá de los buenos oficios e iniciar un proceso sancionador y ese proceso sancionador nos da un margen a nosotros como Consejo pero está establecido primero en la ley que dice que podemos sancionar y que podemos sancionar por ejemplo con rangos de multas que van desde 20 UTM hasta 50 UTM ¿cómo nosotros ponderamos el rango que va entre 20 a 50? es una cuestión prudencial y que efectivamente no cumple a rajatabla con el principio de tipicidad penal que establece bueno cada día más aguado por lo demás pero que establece la conducta el tipo penal la sanción específica a veces también de rangos pero bastante más limitado el derecho administrativo sancionador esos rangos de repente son más amplios pero está inspirado en el mismo principio típico legal yo no puedo imponer una sanción si primero no me autorizó la ley entonces cuando dicen la autoría ya no va a poder sancionar es una falsedad el porte de un buque y basta leerse tres o cuatro papers de verdad no es mucho más que eso de autores reconocidos chilenos cortitos por lo demás de 15 o 12 páginas donde eso está ampliamente documentado y reconocido entonces a mí me parece que lo que tratan de hacer ahí es de infundir un cierto nivel de temor pero además no solo temor sino que temor desde las filas como que le hace un poco sentido común a la gente yo entiendo que ellos sean defensores del Estado pero cuando tú dices oiga mire es que porque le pusieron un principio de tipicidad o un principio de proporcionalidad o un principio del debido proceso al derecho administrativo sancionador el Estado no va a poder actuar si yo fuera persona que tengo que lidiar con la administración del Estado todos los días y eso le pasa desde los emprendedores las empresas la industria regular yo diría gracias a Dios digamos y si esto no era claro escucha que bueno que se aclare entonces me parece además una bajada súper poco como conectada con la realidad de las personas que tienen que lidiar con las burocracias con los procedimientos administrativos todos los días entonces a quién le están hablando a los funcionarios públicos es curioso el discurso entonces al final cuando uno como que suma y resta yo lo que veo de la izquierda es que veo que ellos ganaron muchas banderas acá no lo digo con temor porque creo que las banderas que ganaron están razonablemente resueltas como por ejemplo el tema del tribunal constitucional que sí sigue existiendo nosotros ganamos el control preventivo sustantivo y formal eso va a seguir existiendo ellos nos impusieron altos quórums para el control preventivo sustantivo y para que las leyes sean declaradas inconstitucionales pero bueno está bien logramos una cosa por la otra no van a existir leyes orgánicas constitucionales a mí me parece que para algunos temas podría haber sido prudente que existieran está bien razonable pero entonces nosotros también metimos en el texto constitucional un montón de materias y dos regulaciones que nos interesaban entonces resguardar con ese nivel de quórum de tres quintos más alto que el de cuatro séptimos actuales entonces de nuevo una cosa por la otra la izquierda tiene su estado social y democrático de derecho robusto con normas mandatorias para el estado cuando dicen por ejemplo pero es que esta libertad de elección no va a ser tal porque siempre se van a requerir recursos para que las personas puedan elegir bueno sí eso es en parte verdad pero también aquí hay mandatos para el estado para ir removiendo esos obstáculos cuán eficiente o no sea el estado en eso con cuántos recursos fiscales se cuente para a su vez cumplir con las metas de responsabilidad fiscal por eso es que es progresivo tampoco le damos para ir al estado que mañana remueva todos los obstáculos para que las personas puedan elegir libremente el colegio donde quieren ir o puedan elegir el sistema de salud por supuesto que eso no es así pero ellos ganan esa bandera y nosotros a su vez ganamos las limitaciones de la responsabilidad fiscal de la acción para hacer efectivo estos derechos sociales pero ya no asilada bajo el recurso de protección sino con acción de prestaciones legales reconocemos la autonomía y la colaboración de los órganos de la sociedad civil para llevar a cabo también esta tarea entonces a mí me parece que entre sumas y restas es un texto bastante equilibrado ahora la izquierda se queja por otras cuestiones se queja por ejemplo porque ellos dicen los cambios que hicimos al sistema político los van a dejar afuera de la cancha y eso no es verdad necesariamente también nos podrían dejar afuera de la cancha nosotros de hecho hay varios estudios hay uno bien interesante de Andrés Dockendorf que documenta cómo este cambio que nosotros hicimos a la magnitud de los distritos ya no van de 3 a 8 sino que de 2 a 6 eventualmente podría perjudicar o favorecer a cualquiera de las fuerzas lo que pasa es que aquí vas a necesitar una acción de bases políticas más robustas más importante porque se van a necesitar más votos para ser electo con la cámara de diputados y eso requiere un movimiento partidario relevante pero eso está bien que ocurra no es un aspecto negativo sino que es más bien empujar a los partidos a hacer lo que tienen que hacer luego tampoco les gusta la reducción del tamaño total y es entendible que no les guste pero si es evidente mientras más grande es la cámara y mientras más grande es la magnitud de los distritos más posibilidades tienen de entrar fuerzas que son más marginales que hoy día esas fuerzas más marginales están en la izquierda es verdad pero el día de mañana también podrían estar en la derecha pero no es una cosa targeteada hacia la izquierda sino que es de nuevo es convocar a un congreso que tenga ciertos niveles de gobernabilidad más aceptables que los que tiene hoy pero la izquierda ahí también ganó cosas y yo digo la izquierda porque no son tradicionalmente banderas de derecha pero en el último tiempo se han ido transformando más en banderas de derecha y ganó espacios de mecanismos de participación ciudadana reconocidos en la constitución que no existen en la constitución vigente tampoco existen en la legislación actual y ahí entraron las iniciativas populares de ley perdieron la derogatoria es verdad pero bueno la derogatoria fue criticada bastante transversalmente también incluso por personas de izquierda que fueron a exponer a la comisión ganaron ganamos porque esto fue una construcción conjunta los foros de deliberación los mecanismos de alguna manera de participación en la gestión pública que están hoy día reconocidos fueron reconocidos a nivel constitucional se reconocieron los mecanismos de participación que existen hoy día a nivel local y se gestaron otros con carácter no vinculante todo eso que ellos le llaman la democracia participativa lo que pasa es que claro depende no de la expectativa si ellos querían avanzar hacia una democracia directa no avanzaron para allá y en buena hora digamos pero ganaron esos espacios y ese reconocimiento constitucional de esos espacios que no son tradicionalmente promovidos por nosotros yo les voy a decir una cosa las iniciativas populares de ley bienvenidas digamos y en buena hora porque vamos a poder promover el día mañana cosas ante cualquier color político del congreso o del gobierno turno con ciertos resguardos la responsabilidad fiscal la iniciativa exclusiva eso está prohibido pero son complejas o sea yo después de haber vivido este proceso en carne propia porque uno lo vio en la convención pero más como analista o de asesor pero ahora que lo vivimos las iniciativas populares tienen muchas cosas buenas porque ponen sobre la mesa cuestiones que a lo mejor los políticos no lo van a poner o no se atreven a poner pero muchas veces también están redactadas de una manera que no son jurídicas o que no se ajustan propiamente a los estándares que uno quisiera la ley tampoco hoy día lo hace mucho pero que uno quisiera y entonces hay que adaptarlas harto en el trámite hay que adaptar los lenguajes hay que adaptar las extensiones hay que adaptar los alcances y eso muchas veces causa mucha molestia o rabia en los autores de las iniciativas que no entienden por qué uno les fue a meter mano bueno porque no son redactadas por personas que a veces tienen oficio político y está muy bien yo tampoco podría ir a construir un puente digamos y está bien no es una crítica es una constatación de un hecho real pero sí ponen ideas novedosas lo que es interesante pero después hay que hacerse cargo en el trámite de esas ideas entonces tienen como de dulce y de agraja a eso voy con el comentario pero entraron entraron y yo diría que es una bandera más de ellos que nuestra entonces mirado el texto en el conjunto con las banderas clásicas de ellos de no a las leyes orgánicas de avancemos en mecanismos de participación que tengamos un estado social de derecho democrático de derecho más o menos robusto pero que también reconozca a la sociedad civil yo no logro entender por qué ellos hoy día se paran en contra aunque sí lo entiendo políticamente y políticamente y aquí viene el cierre un poco de esta conversación para que podamos iterar un poco más yo tengo la impresión de que al final la sensación ambiente es que este es un texto que ha sido generado por la derecha más allá de que los números no digan eso de cómo fueron las votaciones entonces si este texto es respaldado por la ciudadanía en el plebiscito de diciembre en el fondo uno le propina una derrota política a la izquierda y eso por eso yo trato de levantar también las banderas de la izquierda para que la izquierda entienda que eso no es necesariamente así pero ellos ya se pararon ahí y se pararon en que este es un texto de derechas y hoy día tienen los números de las encuestas a su favor yo creo que eso se puede revertir yo creo que lo vamos a revertir entonces va a ser más complejo para ellos perder porque en el fondo son ciertas ideas las que han prevalecido en la sociedad y porque con eso pierden el empate si el plebiscito se pierde en diciembre y gana el en contra la izquierda sea así o no va a plantearlo como que entonces ni la derecha ni la izquierda en la convención anterior lograron llevar a cabo esto y van a equiparar cosas que no son equiparables van a equiparar textos que no tienen pero ni siquiera puntos de partida comunes pero van a hacer esa equiparación la van a hacer y entonces lamentablemente creo yo el voto en contra no solamente va a darle un vuelo político muy importante a las ideas de la izquierda sino que también electoralmente a la izquierda porque el próximo año tenemos elecciones tenemos elecciones de gobiernos regionales de consejeros regionales del alcalde y de consejos y de concejales entonces darle un vuelo político también a una fuerza que hoy día está marcando mal como gobierno en las encuestas a una fuerza política que no sintoniza con las necesidades de los ciudadanos a mí me parece que es hacerles un favor es hacerles un favor directamente más allá de que uno pueda mirar el texto y directamente a veces decir a mí me pasa yo cuando lo leo hay cosas que me gustan mucho el texto yo les he contado muchas cosas que me parece que son perfeccionamientos hay otras cosas que no me gustan tanto el texto yo la famosa paridad de salir la voté en contra o me abstuve todas las veces que pude es cierto no es una paridad de salida constitucional no es un mandato al legislador va a tener que el congreso hacerse cargo de ese mandato de legislar no sé con cuántas ganas lo va a querer legislar porque al decirle que tienen que haber ciertos porcentajes de salida que tienen que cumplirse varios van a haberse apretado en el zapato para sus próximas reelecciones están todos choreados en el congreso con esto por lo demás además porque se las pusimos en bandeja en un año electoral entonces van a estar todas las mujeres presionando porque las mujeres digamos más activistas en esto va a ser complicado para el congreso hacerlo pero a mí no me gusta pero no solo porque mete la mano en la urna y creo que es un argumento que también se puede hacer respecto al umbral entonces hay que ser cuidadoso sino porque avanza esta idea de democracias más identitarias de democracias donde una mujer solo se siente bien representada si una mujer es su diputada o su senadora porque esto va para el senado y para la Cámara entonces si bien se establecieron ciertas reglas ciertos topes ciertas transiciones yo no habría votado a favor de eso me parece que hay otras normas que también quedaron un poquito un poquito pasadas para la punta como por ejemplo está súper bien todas las limitaciones que pusimos a que los partidos políticos no pueden instigar la violencia no pueden involucrarse obviamente en temas de terrorismo pero hay algunas cuestiones de sanciones asociadas a los actos terroristas que se como que se chorrean hacia las organizaciones a lo que estos terroristas pertenecen y en la forma en que quedó redactada por una mala autoridad aplicando esa norma podría ser complejo yo creo que esa es una de las cosas que con el tiempo si esto se aprueba hay que pulir un poquito porque quedó de una amplitud tal que pareciera ser que si yo no tengo idea pertenezco a esta fundación y yo a mí me imputan un acto terrorista y me castigan por un acto terrorista bueno yo entendería que lo que tiene que disolverse es como la cama a la que yo pertenezco pero si yo dono acá no se tiene que disolver esta fundación pero la norma quedó un poco amplia pero son cosas que son perfectamente arreglables con el paso del tiempo o que tienen de repente ciertos niveles de detalle que abruman un poquito y que también podrían salir del texto y que causan al revés como problema esto de la acumulación de las causas que les decía antes es una cuestión más bien procesal no se quiso decir que hubieran fallos con reglas generales al revés está proscrito en otra parte pero se lee como que sí entonces esos niveles de detalle uno podría perfectamente sacarlos del texto el día de mañana pero no hay nada a mí sinceramente me pasa que no hay nada en este texto constitucional que yo diga no va a poder pervivir una democracia con alternancia en el poder no van a poder seguir existiendo las asociaciones de la sociedad civil no se les reconoce su autonomía los órganos autónomos quedaron más o menos no, no hay nada de eso por eso es que a la izquierda se me hace tan difícil creo yo encontrar los argumentos para bajar si al final son argumentos más bien políticos y lo lamentable es que hay un sector nuestro que por las razones que sean por la ONU por los tratados internacionales yo no los quiero ridiculizar porque creo que aquí bienvenido a su análisis uno tiene que hacerse cargo de desmentirlo pero que le van a hacer un favor a la izquierda con ese voto esa es una lectura que yo creo que es sin ecuano no hay nada que hacer así va a ser y me parece que los argumentos que ellos levantan para estar en contra son más bien argumentos que no tienen que ver con el texto sino que con la idea de este proceso y con los cuales yo puedo comprender y entender nosotros no quisimos nunca que se levantara el proceso original el que abrió el presidente Piñera entendiendo que a lo mejor hay que estar en sus zapatos para ver que habría hecho uno pero yo creo que en esos minutos había que sostener la institucionalidad y no ponerla como a disposición pero bueno se hizo y después se hizo este segundo proceso está bien los políticos no respetaron lo que decía el texto que era que seguían la constitución vigente pero también hay que acordarse que fue parte del triunfo del rechazo el prometer una que nos una no sé si nos une esta pero fue parte de la campaña yo no tengo el contrafactual de saber si es que amarillo si es que demócratas hubieran estado por el rechazo si no hubiera habido ese compromiso de que íbamos a seguir perseverando a lo mejor se habría ganado igual pero no lo sabemos yo puedo entender a esa gente que está hasta acá que dice la constitución no es la solución porque tienen razón ahora para algunas cosas yo creo que el sistema político si es importante que lo corrijamos el congreso no tiene incentivos para hacerlo pero las entiendo y no las critico por eso pero ya estamos como en otro estado de la realidad hoy día no estamos decidiendo si va a haber un proceso y ante la disyuntiva actual yo creo que esos argumentos ya no flotan no corren porque además la constitución vigente que yo creo que es una buena constitución perspectiva por cierto va a ser va a seguir siendo flanco de críticas de dardos y a lo mejor no en los próximos dos años pero si en el 2027 no me cabe ninguna duda termina este gobierno y si es que viene uno de derecha o de izquierda o lo que sea los parlamentarios oficialistas van a empujar sobre todo si es la constitución vigente no no es eso y se van a anclar del plebiscito del año 2020 creo que fue del 80-20 famoso y se van a seguir anclando de eso para decir lo que tengan que decir porque fíjate que aunque hoy día dicen que van por el rechazo y que la constitución vigente les parece mejor han sido también bien cuidadosos en tampoco elevar la constitución vigente como listo esta constitución en realidad en realidad no tiene problemas no sino que dicen me hace comparar y me quedo con la actual pero no es que validen la actual es cierto que el voto de un rechazo podría darle validación bueno pero el año pasado también habría quedado validada y no fue así eso